El hermano Juan nos va a guiar Si tuvieras fe, si tuvieras fe Con un granito de mostaza Eso dice el señor Tú le dirías A las montañas Muévanse con una mano Y las montañas se moverán Con las dos Bueno, a ver si no me confundo yo Pero ustedes están, ¿verdad? Entonces vamos a entonar La alabanza dice Así Las palmas, que se escuche Más fuerte las palmas Si tuvieras fe, si tuvieras fe Con un granito de mostaza Todos vamos, salen de esto Eso es el señor Vamos Vamos Si tuvieras fe, si tuvieras fe Con un granito de mostaza Dice Eso es el señor Tú le dirías A las montañas Muévanse, muévanse, muévanse Las dos manos Tú le dirías A las montañas Muévanse, muévanse, muévanse Todos, todos, todos A dos manos, salen de esto Y las montañas Se moverán Se moverán Se moverán ¿Dónde están los niños? Y las montañas Se moverán Se moverán Se moverán ¿Dónde está el palco? Perfecto Vamos a usar las palmas Que se escuche como la lluvia Cuando ya no se pare Si tuvieras fe, si tuvieras fe Con un granito de mostaza Eso dice el señor Si tuvieras fe Si tuvieras fe Con un granito de mostaza Eso dice el señor Si tuvieras fe Tu le dirías A las montañas Muévanse, muévanse, muévanse Muévanse Tu le dirías A las montañas Muévanse, muévanse, muévanse Y las montañas Vamos con las manos Se moverán Se moverán Y las montañas Se moverán Se moverán Se moverán Bienvenidos y bienvenidas Los hermanos que están llegando Así que los visitan De diferentes comunidades Los hermanos de Chen Nuestro hermano así Como su Querida esposa Su familia Los hermanos de Nacho Bienvenidos Muchas gracias Muchas gracias